YouTube ofrece películas y programas que puedes comprar, alquilar, incluso ver de forma gratuita. En este vídeo vamos a ver cómo comprar o alquilar películas en YouTube. Ya que YouTube ha ampliado continuamente sus servicios en los últimos años, eligiendo no quedarse en un solo carril. Presentó Short como una de las formas de competir con TikTok y siguió a Twitch, y decidió hacer la transmisión una parte más importante de la plataforma. YouTube también ofrece una sección dedicada a las películas y a los programas en las que puedes buscar todas sus necesidades de visualización. Tiene una selección de películas gratuitas y muchas que puedes comprar o alquilar. Vamos a echar un vistazo a este servicio. Lo creas o no, YouTube es uno de los mejores lugares para alquilar películas en línea, pero también puedes comprar una gran cantidad de títulos con los que solo unos pocos clics. Cuando llegas a la sesión de películas y programas de YouTube, ves que está dividida en dos sesiones, explorar y comprar. La navegación presenta todos los títulos disponibles para ver si puedes alquilarlos o comprarlos o velos totalmente gratis. Si compras este título que deseas ver, aparecerá en la pestaña comprado. Si lo alquilaste, también está ahí, pero por tiempo limitado. Cuando pagas el alquiler de un título, es tuyo por un periodo de 24 a 48 horas. La cuenta regresiva comienza tan pronto como presionas en reproducir y comienzas a ver la película. Después de este tiempo desaparecerá independientemente de si lo has terminado y tienes que volver a comprarlo para poder volver a verlo. Tienes 30 días para comenzar a ver la película después de esos 30 días, se ha ido y tienes que pagar una vez más esta nueva película. Así de sencillo es poder ver y alquilar películas en YouTube. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias!